Las temperaturas mínimas que estimábamos estaban entre 2 grados bajo cero y 4 bajo cero. De hecho, después de las 10 de la noche la temperatura comenzó a caer bastante y alrededor de las 11 ya era bastante baja, inclusive estábamos con temperaturas del orden de los 5 grados. Luego de las 11 de la noche ya comenzó una brisa, que esta brisa no fue permanente, sino que con variaciones y eso hizo que la temperatura en algunos momentos subiera, en 40 minutos por ejemplo subió 4 grados y luego en cuanto se detenía el viento cayera la temperatura, inclusive también en esa magnitud, 2, 3, 4 grados en una hora. Bueno, prácticamente durante toda la madrugada estuvo esta variación del viento del sector norte-noreste y ello contribuyó a que las temperaturas más bajas que registramos estaban en el orden de los 2 grados bajo cero. Bueno, sí, justamente en el caso de anoche, eso le llamamos el pico de mínima, es decir, puede haber llegado a la temperatura 2 bajo cero, pero durante 10, 15 minutos, es decir, que no es significativo el tiempo tampoco para producir daños. Y estamos allí en las temperaturas justamente en el límite, por lo tanto, de acuerdo a ello, estimo que no hay problemas. Bueno, en lo que se refiere a las zonas, las zonas que se comportaron más frías fueron de los distritos de Real del Padre, Villatuel, Jaime Prat, la llave. Es decir, la parte este del departamento de San Rafael y, diríamos, el centro del Oasis Sur, entre General Alvear y San Rafael Oeste. De todas formas, las temperaturas mínimas que registramos justamente se dieron en esos lugares.